El ayuntamiento se ha gastado 20.000 euros en rollos de cinta para balizar. El material estampado a tres tintas con el logotipo de la policía local supone montones de bobinas de 250 metros de largo y 10 centímetros de ancho que sumados alcanzarían los 400 metros de cinta. El producto ha sido facturado por Teinsa Sociedad Limitada, una empresa de Chirivella, en Valencia. Hace unas semanas yo denunciaba cómo la policía local compra sus equipos y alquila sus equipos a una empresa de Valencia sin mediar ningún tipo de concurso público, sin mediar ninguna otra oferta. Esta empresa recoge cada año más de 100.000 euros siendo elegida a dedo por, supongo, el político de turno y que sobrepasa con creces las cantidades necesarias para obligar a un concurso público donde hayan más ofrendas. El ayuntamiento de Benidorm le ha pagado a una empresa de Chirivella, de Valencia, de Incha, SL, la cantidad de 20.000 euros. Y el concepto de esta factura no es otro más que este. Cinta de Valizar Personalizada. Cinta de Valizar Personalizada. Una factura donde no hay ninguna otra especificación. Cinta de Valizar Personalizada. 20.000 euros. Cinta de Valizar Personalizada. 20.000 euros. No sabemos qué especificaciones técnicas, no sabemos qué características, no sabemos cuántas bobinas se han podido comprar y de qué material o de qué impresión. Sí que sabemos que esta recogida justamente de la calle, esta cinta, es de este tipo. Pues bien, este es el gasto, 20.000 euros, en un concepto nada especificado. Cinta de Valizar Personalizada. Nada más. Pero es que nadie tampoco se encarga de revisar el albarán de entrega. Nadie. Nadie. Un albarán que curiosamente tiene la misma fecha que el día de entrega. Y no hay ningún funcionario que sobre este albarán haya implantado su firma, como pasa en el resto de las empresas de este país. Nada de nada. Se ha pasado la factura para el pago que, como viene siendo habitual en Benidorm, está en el límite de lo que puede pagar una administración local sin abrir concurso público. El discolo concejal preguntó hace un mes en el ayuntamiento por esta factura y recibió la callada por respuesta. Lo curioso del asunto, y de esto Ferrer no ha dicho nada, es que Teinsa no es una empresa dedicada a las artes gráficas. Es una sociedad puntera en nuevas tecnologías, comunicaciones y adaptación de vehículos con más de 30 años de experiencia a sus espaldas. A los coches, para convertirlos en patrullas, se les debe de preparar a conciencia, incorporándole mejoras e instrumentos que permitan a los agentes realizar eficientemente su trabajo. Teinsa, por ejemplo, proporciona a los cuerpos de policía equipos de alta tecnología, como alcoholímetros homologados, que, recordemos, han sido recientemente noticia en nuestra ciudad por las carencias de medios que padece el colectivo de agentes de la policía local de Benidorm. Posiblemente a los infractores cueste hacerles una prueba de alcoholemia, aunque eso sí, se les puede tener envueltos en cinta hasta que se les pase el efecto del alcohol. ¡Gracias!